Mi cabudare bello, cabudare de ayer Hoy quiero con mi canto tu cielo distraer Recordando las cosas que desde mi niñez Pagan en mi memoria y jamás olvidaré El puente con su ceiba y tu colonia de iglesia Que alegraba las almas con sus campanas recias Tus calles empedradas, la mata y su paseo Tus fiestas puebleritas con tarde este coleo La esquina de Juan Bravo, el viejo Vale Andrés Y aquel dolle veintiocho en que tanto viajé Qué lindo era mi pueblo, aquel de mi niñez Y el que quedó en mi mente y jamás olvidaré El puente con su ceiba y tu colonia de iglesia Que alegraba las almas con sus campanas recias Tus calles empedradas, la mata y su paseo Tus fiestas puebleritas con tarde este coleo La esquina de Juan Bravo, el viejo Vale Andrés Y aquel dolle veintiocho en que tanto viajé Qué lindo era mi pueblo, aquel de mi niñez El que quedó en mi mente y jamás olvidaré